—¡Qué habilidoso eres! —exclamó la madre a Yegor, un niño de doce años, mientras lo perseguía por el jardín. El chico se esquivaba con destreza, evitando ser atrapado por la mujer que sostenía un rodillo en la mano. Yegor se estaba acostumbrando a los constantes castigos, pero no sabía cómo sobrellevar el dolor. La madre, a pesar de ser astuta, carecía de fuerza y golpeó al niño con toda su energía. Aunque siempre había sido suya, la madre no pudo contener su fuerza y lo golpeó con fiereza, sin darse cuenta de que podría haberle causado un daño mayor. Después de la partida de su amado esposo, la madre de Yegor se entregaba sin cesar a la bebida, sin prestar atención a su hijo, quien la veía con desaprobación mientras tomaba de la botella de los vecinos. Fue condenado y juzgado sin considerar que abandonó a su propio hijo y desapareció en una dirección desconocida. El personaje del bastardo, era, resultaba extremadamente desagradable. Como se decía en el pueblo, era la mujer de la boca negra, siempre insatisfecha, cometiendo errores y diciendo cosas inapropiadas. En general, no era bien visto. Por eso, mi esposo decidió actuar para evitar más problemas, recogió sus escasas pertenencias y se marchó hacia la parada de autobús. Siendo un buen hombre de casa, con una esposa competente a su lado, planeaba vivir el resto de sus días en paz. Observando a Yegor, que en ese momento apenas contaba con unos pocos años, el pequeño no lograba comprender la situación que se desarrollaba en su hogar y derramó algunas lágrimas junto a su padre. Con el tiempo, se acostumbró a la ausencia de este último, mientras Liu Ka parecía sumirse en la locura. Al principio, tras varios días en un estado de estupor, incapaz de asimilar que su esposo la hubiera abandonado junto al niño, comenzó a buscar soluciones para lidiar con la situación. Primero, intentó una vía, casi desencarenando una pelea, luego probó otra, agotando todos sus nervios con las ceremonias. En una ocasión, bajo la tienda, al cruzarse con Liu Ka, ésta susurró algo a la anciana local, ya sea a la longeva o a la otra. Mediante un simple gesto con su bastón en la nuca, la anciana enseña a valorar y respetar la vejez. Y ahí se siente mal por dentro, debería acudir al médico y aplicar un poco de presión en la zona dolorida. A pesar de su dificultad para caminar, la anciana sorprendía con su agilidad juvenil al tocar a los valientes. Liu Ka decidió entrar en la tienda y, movida por la tristeza, compró medio litro para aliviar la amargura del mundo. Después, una vida distinta se abrió no sólo para ella, sino también para Egorka, ya que le agradaba a la mujer. La emoción que obtenía al consumir alcohol la recibió del vodka adquirido en la tienda. Descubrió que no podía costearse el licor ilegal más económico y potente que Matriona vendía sin descanso en su misma calle. Se alegró al verlo por primera vez y pronto se convirtió en un nacido comprador de esta bebida prohibida, ganando el honor de llevarla consigo. En ocasiones, cuando su madre no le daba dinero en la calle Rocher, le sugería pedir un préstamo, pero él rechazaba la idea, considerándola una broma. Matriona, sin embargo, no se mostraba respetuosa con la madre en estos casos. A pesar de todo, logró conseguir el licor para la empresa y luego su madre lo persiguió por el patio con un rodillo, lanzándole toda clase de insultos. Con el paso del tiempo, el niño aprendió rápidamente a evitarla, ya que en una ocasión le golpeó tan fuerte que le dejó el hombro aturdido. Este recuerdo doloroso y desagradable lo acompañaría de por vida. Gritando de dolor, se desplomó en el suelo protegiéndose la cabeza con la mano sana. A partir de ese momento, ya no obedecía, incluso si los vecinos pasaban junto al portón. No se detuvieron ni amenazaron con llamar a la policía local, mostrando su enojo. Sin embargo, cuidaron al adolescente y lo llevaron a Filchenko, donde un médico examinó su hombro. Recibió la indicación de llevar puesta una venda de apoyo por un periodo de tiempo prolongado. La mano guardó por mucho tiempo el recuerdo de su error, mientras el niño, sin esperar compasión de su madre, solo reflexionaba. Ya de adulto, recordando lo ocurrido, Llegor lamentó que los vecinos solo hubieran asustado a su desafortunada madre. Pensó que si hubieran alertado a la policía local, ella podría haber perdido sus derechos peréntesis y él podría haber sido llevado a un orfanato, lo cual no habría sido la peor opción. Así que simplemente aguardó el fin de las clases para poder salir de casa lo más pronto posible. En tiempos pasados, el padre de Llegor no disfrutaba de sus cumpleaños. Quizás desconocía que este día podía convertirse en una jornada festiva repleta de agradables sorpresas y felicitaciones, ya que su madre nunca lo recordaba, sumida en sus propias preocupaciones. No era una celebración en la que brillara, sino que ella prefería ir a Matriona en busca de una botella preciosa con un líquido turbio. En la adultez, se sorprendió al ser agasajado por sus colegas y luego por sus subordinados, quienes se encargaron de comprarle regalos y escribirle felicitaciones, encontrándolos a mitad de camino sin sumergirse en su propio rechazo. Durante la celebración, simuló disfrutar en compañía de los demás, expresó gratitud por sus obsequios y les ofreció bebidas refrescantes, siguiendo la tradición local. Sin embargo, no logró apreciar la magnificencia de la ocasión. Desde su infancia, solía resentir el destino que lo condujo a este mundo lleno de sufrimiento. En su trigésimo quinto cumpleaños, me encontré con Negor en su despacho, ubicado en el séptimo piso de un rascacielos, hace ya varios años. Se dedicaba al transporte de mercancías y, por el momento, era suyo. El negocio prosperaba hasta que tuvo lugar un accidente temprano en la mañana. La noticia nos llegó a través de una llamada telefónica. Con tristeza, reflexioné sobre cómo nunca había imaginado un regalo de cumpleaños así. Era como si la mala suerte se hubiera cebado con él, con dos de sus tres camiones ardiendo en una gasolinera, cargados con valioso equipamiento de oficina. Ahora, Negor se enfrentaba a cubrir los costos de la carga y los camiones alquilados. Se preguntaba cómo reaccionaría el propietario ante esta situación imprevista. Sin ayuda externa, temía perder su propia empresa e incluso la casa que había comprado recientemente. Desanimado por lo ocurrido, Negor ya estaba contemplando su futuro incierto. Y olvidé que hoy era el día especial de su nacimiento. De pie frente a la ventana, contempló las gotas de lluvia deslizándose por el cristal y reflexionó sobre sus próximos pasos. El clima no parecía estar de su lado, con un cielo cubierto de nubes oscuras por la mañana y una lluvia desagradable y persistente al mediodía. El ambiente era húmedo, frío y desalentador. Mientras pensaba en cómo abordar la situación, de repente escuchó un golpe en la puerta. Tras dar permiso para entrar, su pequeño equipo se desmoronó en manos de su asistente. Alice se topó con un enorme pastel y supo de inmediato que no era de la tienda. Sin pensarlo dos veces, la niña decidió probarlo. En medio de la noche, quizás incluso más tarde, preparé este delicioso pastel. El encargado llegó con dos botellas de champán sin alcohol, mientras que las chicas del departamento logístico tenían globos de colores brillantes llenos de helio que ocupaban casi todo el espacio debajo del techo de la diminuta oficina de Igor Víctorovich. Felicitaciones por el aniversario, dijeron al unísono los empleados, sorprendiendo a Igor, quien intentó sonreír. Observándolos detenidamente, recordó el tiempo que había dedicado a seleccionar a cada uno de ellos, conociendo detalles como sus nombres, apellidos, familias e incluso los nombres de sus cónyuges e hijos. Estas personas han estado allí durante muchos años. Trabajan hombro con hombro con él y ya son como una familia. Me pregunté qué pasaría con estos jóvenes si tuviera que vender la empresa. Alice ha estado a su lado durante mucho tiempo, prácticamente desde los primeros días del negocio. Ella ha sido una colaboradora constante en todo, desde la captación de clientes hasta la toma de decisiones en momentos de crisis. Esta joven era una joya en su equipo, observándolo detenidamente, notando la arruga persistente entre sus cejas que surgía en su rostro al enfrentar decisiones difíciles. Se dio cuenta de que algo había cambiado después de que le entregaron los regalos. Con gratitud en sus palabras, se apresuró a despedir a todos, mencionando que en lugar de trabajar, podrían disfrutar del pastel y el champán. Al cerrar la puerta tras los empleados, sus palabras fueron recibidas con un estruendoso aplauso. Sentado frente al jefe, Egor le preguntó qué había ocurrido. Ella comprendió de inmediato que algo había salido mal con los camiones que transportaban el equipo de oficina desde el extranjero. Ese día, estaban a la espera de dos camiones y sólo podía significar problemas. Petrovich informó que el otro conductor con quemaduras estaba en el hospital y los camiones cargados resultaron dañados. Se detuvieron en una gasolinera, atendida por Egor, quien apenas podía contener su desesperación. Algo había ocurrido, provocando la explosión de la gasolinera y la nuestra al mismo tiempo. Si hubieran repostado media hora antes o después, la situación habría sido distinta. El destino parecía haber reclamado su parte. Ahora, el primer trago acertaba. Alice comprendió que las palabras vacías no resolverían todo tan fácilmente. Su jefe no se preocuparía tanto si fuera así de sencillo. Simplemente, se bloquearía. Además, debo asumir una parte pequeña de las pérdidas y los demás camiones están arrendados, lo cual dificulta su restauración. ¿Qué piensas hacer al respecto? Sugiero buscar un patrocinador para compartir la carga, ya que no puedo hacerlo sola. Revisaré mi base de datos en busca de posibles contactos. No te desanimes, juntos lo lograremos. Intenté brindar apoyo, pero ella ya lo había comprendido. La situación era complicada, con el conductor hospitalizado. Fue impactante ver a Alice salir corriendo de la oficina en busca de un inversor. Por su parte, Egor optó por tomarse un breve descanso y dar un paseo. Por alguna razón, mientras maneja por las calles de la ciudad, el joven versus encuentra que su mente se ilumina con ideas con mayor frecuencia. Después de media hora, aún al volante, Alice llama para informarle que ha encontrado a alguien dispuesto a colaborar en sus negocios. Se encarga de organizar una reunión para esa misma noche. Aunque preferiría posponerlo debido a su desequilibrio emocional del día, logra cerrar el acuerdo con el ocupado caballero a través de su secretaria. No tuvo ni un ápice de consideración en dirigirse a mí, por eso te insto a que te repongas y reflexiones no sólo en tu empresa, sino también en los individuos que laboran para ti. Es imperativo que resolvamos esta situación, de lo contrario, esta persona pensará que somos caprichosos en nuestras interacciones. Intentó persuadir con calma y determinación. Comprendí que si me dejaba llevar por el pánico, su superior perdería la compostura. No tenía la intención de repetir esa conducta hoy, expresó, masajeándose las sienes. Por alguna razón, me punzaba la cabeza. Por lo tanto, me vi en la necesidad de transitar por este lugar. A pesar de su resistencia a tomar medicamentos sin motivo, en este día un simple dolor de cabeza venció su autodisciplina. La urgencia del tiempo y la persistencia del problema lo obligaron a dirigirse a la farmacia para adquirir los medicamentos necesarios. Al regresar a la oficina, le informaron que debía estar presentable para una cena importante en el restaurante. Aunque intentó objetar, la persona al otro lado de la línea cortó la conversación sin darle oportunidad de expresar sus argumentos. Sólo Alice logró comunicarse con él en privado, lejos de oídos curiosos. Después de una larga colaboración, se forjó una amistad entre ellos, dejando de lado la jerarquía. La joven no sólo se preocupó por su aspecto, sino que también hizo el pedido en el restaurante para que Yegor no se preocupara por detalles insignificantes cuando lo conociera. A pesar de haberse calmado y aliviado el dolor de cabeza del futuro inversor, Yegor aún no se había sentado a la mesa reservada para ellos. Pidió un vaso de agua para sí mismo al recordar que sólo había tomado café y un trozo de pastel de cumpleaños esa mañana. Ahora tenía la oportunidad de al menos probar algo horneado, notando que alguien se acercaba hacia él. Un individuo de baja estatura, con cabello plateado y un traje que apenas podía contener su abultado vientre, se aproximó a la mesa con un saludo cordial. Se presentó como Xenpoga intact y expresó su sorpresa al ver a una mujer como asistente de Yegor. Criticó la puntualidad y la atención de las mujeres en los asuntos de negocios. Benny carecía de muchas cualidades según él. A Yegor no le agradó ni el tono ni el contenido de la conversación, pero decidió no responder de manera inapropiada a las críticas de su conocido sobre su forma de dirigir su empresa. Lamento informarte que tienes una opinión sesgada. La actitud hacia las mujeres en el ámbito empresarial, déjame decirte, surgió en cuanto el camarero comenzó a preparar la mesa. Alisa Igorevna ha sido parte de mi equipo desde el inicio de mi empresa y les aseguro que su valía es indiscutible. Ella resuelve la mayoría de los problemas, incluso los más complicados y aparentemente imposibles. Sin embargo, escucha mi sugerencia. Si la reemplazas por un hombre, notarás que trabajar será mucho más sencillo. Todos mis empleados son hombres. Y, como puedes observar, tengo éxito en los negocios, reflexionaré sobre este tema, respondió Yegor de manera evasiva. No nos juntamos para resolver tus dilemas personales. ¿Por qué este hombre se tranquiliza, aunque por poco tiempo? Porque en el futuro no estaré involucrado con tu asistente si no actúas. Será un asistente masculino, por lo tanto, me comunicaré solo contigo. La gestión con los inversionistas es responsabilidad de los asistentes y solo cuento con Alice. No puedo dedicarte la atención necesaria, te pido disculpas. Incluso ella asistirá a las negociaciones hoy, lo cual es una excepción. Es mi deseo y confío en que sea beneficioso. En nuestro futuro trabajo, espero recibir el mismo nivel de respeto. Vaya elección de plato has hecho. Parece que conoces mis gustos, dijo Zentow Taintas con una sonrisa, observando los platos servidos. De repente, olvidó todo lo demás y se concentró en disfrutar de la comida. Colocó una servilleta alrededor de su cuello de manera elegante y comenzó a saborear cada bocado con deleite. Prima notó que este hombre no cometía errores a la hora de comer y agradeció internamente a Alice por su rápida intervención. Se dio cuenta de que Valerie había pagado al secretario del inversor exactamente por lo que le gustaba y en las cantidades adecuadas. Lamento informarte que ella también solicitó ese plato. Con una sonrisa, mi asistente intervino en la conversación de Yegor. No tengo intención de consultar a tu asistente sobre tus preferencias. La joven astuta apareció ante mí, sin perder la concentración en cortar un delicioso filete que Yegor estaba cocinando, quise indagar cómo trata este evidente machista a su madre. Además, era una mujer la que trajo al mundo a un hombre tan apuesto, sin embargo, se mostró reservada y contestó con algo más. Comprendo que nao desejo su apresenca en mina proximidade, nao aceito su oferta por ese valor, mina equipe reducida y aprecio cada membro, ceja o memo o muller. Alice como uma irma para mimena o permitirei que ninguém me difame, pois isso poderia resultar en consequencias desastrosas. Valerí Fedorovich ficou tao desconcertado con as palavras que até de exouso arreficao. Ele estava acostumado a todos querendo seu dinheiro, e de repente ese jovem ambicioso usa falar com ele de esa maneira. Lamentablemente, esta nueva generación carece por completo de conocimientos, su juventud es increíblemente ingenua y puedo asegurar que en menos de un mes lo verán en la calle con su enfoque empresarial, expresó el inversionista mientras se limpiaba la boca con una elegante servilleta de tela y la dejaba caer con desdén sobre la mesa, mostrando claramente su enfado. No necesito sus predicciones, si eso sucede, que así sea, pero no es el fin del mundo para mí. Lo esencial es mantener siempre la humanidad. Y no colaboraré con usted, me retiro con honor, declaró al levantarse de la mesa. Disfruta sin reservas, no te cohibas. Todo está cubierto. Hace poco, podrías haberle dicho a Yegor que se permitirá hablar de esa manera, especialmente con alguien de mayor edad. No lo hubiera imaginado. Está sentado en la mesa con Quinto Gaintaset, sin olvidar la desaprobación que mostró al dar el último sorbo al salir del restaurante. Al cruzar el oral, una dama de edad avanzada fue recibida por un caballero alto, de cabello plateado y elegante presencia, quien gentilmente sostuvo la puerta y la condujo con delicadeza, mientras le dedicaba una mirada cálida y afectuosa. Aquellos que sentían afinidad por algún rasgo en el rostro de la dama despertaban en Yegor una sensación de familiaridad, lo cual lo llevó a detenerse. Elena Nicolaevna, con cautela, preguntó en voz baja, aún insegura de sus suposiciones. En ese instante, la mujer giró la cabeza hacia él, quizás escuchando sus palabras, aunque en realidad no lo hizo. Al final, Yegor se dio cuenta de su error. Era su tía Elena, la vecina de su madre, aquella que él recordaba con admiración y cariño, la misma que lo había cuidado y protegido en una infancia lejana y poco dichosa, cuando su madre atravesaba momentos de agitación o se sumía por completo en el olvido, descuidando a su hijo Yegorka. —¿Eres tú? Le sonrió, y él no pudo evitar sentirse abrumado al ver cómo aquel hombre tan respetable se transformaba ante sus ojos. Con estas palabras, lo rodeó con sus brazos, su compañera percibió de inmediato la alegría que le invadía al encontrarse con él. Le noche a le murmuró al oído, —Te haré una pregunta y luego acompáñame, querido Lenya, llegaré pronto. Él asintió y volvió a dirigir su mirada al joven. —¡Qué maravilloso es verte así, me alegra tanto por ti! Veo que te has transformado en una persona exitosa y bondadosa, con una familia y niños, expresó. Yegor negó con la cabeza. —Está bien, ¿cuántos años han pasado desde que decidimos enamorarnos? Observé cómo mi amada llegó a nuestra localidad con ciertas pesquisas. Un arqueólogo convertido en profesor, nos encontramos, alquiló mi habitación y desde entonces se ha aferrado a mí como una garrapata. —Te amo, nunca he conocido a nadie como tú. —Cásate, vete y ya está. Hemos estado juntos durante cinco años y estoy muy feliz por ti. A lo largo de los años, ni siquiera has cambiado, eres tan amable y tus ojos brillan. Es reconfortante que Egor te haya saludado con esas palabras, querida. Una vez más, abrazó a su esposa. Ojalá su madre fuera como la tía Lena, pero ella y sus hijos no comprendían y ella estaba casada, pero no pudo ser madre. El destino a veces es injusto, Egorka trata a la gente y a ti de esa época. Después de la jornada escolar, se escapó sin regresar a casa, evitando a su madre a toda costa. No sentía la menor inclinación por verla, ya que los recuerdos de ella le resultaban desagradables. Su madre había demostrado su mal carácter en más de una ocasión. Cuando se marchó, su madre estaba preocupada y hasta dejó de beber. Consiguió un empleo y en una ocasión presumió de que vendrías a visitarla. Se rumorea que ustedes dos desfilaron juntos por la calle y limpiaron la casa, lo que le devolvió la cordura a su madre, al menos por un tiempo, hasta que apareció un hombre que la perturbó. Probablemente no lo recuerdes. Al otro lado del pueblo vivía Vidka, conocido como el borracho. Cuando eras pequeño, simplemente era Vidka, pero para ti era como un tío. Cuando Vidya enterró a su esposa, empezó a beber. Parece que ella lo mantenía controlado, evitando que su temperamento explotara. Con su madre y dos pares de botas, encontraron una conexión especial. Todo habría ido bien si no hubiera caído de nuevo en la trampa del vodka con Vidka, y ella hubiera vuelto a sus viejos hábitos. Sin embargo, llevo mucho tiempo bebiendo por mi salud, es un tiempo impredecible el que se llevará. La tumba, qué amargura. Deberías visitarla o hablar con ella, quizás recapacite. Sólo se nos da una vida y la acaba tan descaradamente. Agradezco tu interés, tía Lena, pero no tengo intención de acompañarla. Por favor, no insistas y deja ese asunto de lado. Su mano, aún adormecida por el paso del tiempo, a veces evoca mi niñez dichosa. Suspiró, no albergo rencor hacia mi madre, permítele vivir a su manera, se olvidará de mí y no tendrá un hijo. No te juzgaré, también rememoro todo, como con lágrimas limpié mi rostro ensangrentado y como casi perecí de hambre en los crudos inviernos de mi infancia, sin saber que se puede pedir ayuda a otros. Me alegra por ti y rogaré a Dios para que todo siga según tus deseos, posees una gran fortaleza. De acuerdo, me retiraré tras concluir mi jornada laboral, he decidido salir a pasear. Así que él se queda allí, con el estómago vacío. Tu ausencia me impedirá saborearte, me alegré al escucharte decir esas palabras. Con un gesto amistoso en el hombro, ella se despidió y se alejó por el pasillo, dejando a Yegor sintiéndose como si estuviera bañado por el sol. Su espíritu se reconfortó y se sintió acogido. Yegor evitó contarle a Alice sobre el fracaso de las negociaciones, sabía que ella se molestaría y abandonaría todo para buscar un nuevo inversor. Sin embargo, esa noche prefirió regresar a casa y sentarse tranquilo frente a la chimenea. Amaba profundamente su hogar, era su santuario, su refugio. Había ahorrado una buena cantidad de dinero y decidió adquirir una mansión. Después de tanto tiempo de deliberación, el agente inmobiliario ya había dado por perdido a Yegor. Él no tiene intención de explicarle al joven la importancia de conectar de inmediato con una casa, sea suya o no. No es él quien elige la casa, sino que es la casa la que lo elige a él. Al entrar en su hogar actual, Yegor sintió de inmediato una sensación de familiaridad, como si hubiera vivido allí durante años. Aunque en un principio no tenía los medios para adquirirla, planeaba algo más modesto. Sin embargo, finalmente decidió endeudarse y comprarla. Ahora, en sus momentos más difíciles, sentirse en casa era como regresar a un ser querido. Encendió la chimenea para huir de la humedad y se sentó frente a ella durante un buen rato, contemplando el baile de las llamas. Estaba tan tranquilo que se molestó al escuchar el teléfono sonar con insistencia. Lo miró con desgana y vio a Alice al otro lado, clavándole la mirada. Suspiró, sin ganas de interrumpir su momento de relajación, tomó el teléfono. «Hola, Yegor». «Bueno, ¿qué tal fue conocerte? ¿Por qué no me llamas?» «Me preocupa la congestión, niña». El hombre respondió con fatiga, el acuerdo estaba sellado. «Yo no encajo con ellos. ¿Cómo crees que Yegor se vea a sí mismo?» «¿Te sorprendería si te dijera que levantó el suyo con delicadeza?» «Está bien», respondió excesivamente. «Me sorprendió con calma, incluso a mí mismo, como ya te mencioné, por lo tanto es imprescindible. ¿Qué planes tienes si tu negocio fracasa?» «La joven sigue hablando sin parar, no tengo ni idea, reflexionaré sobre ello». «Está claro, comprendo que ahora no dispones de tiempo para mí, así que descansa hasta mañana», expresó antes de colgar sin esperar a que el jefe se despidiera. Estaba visiblemente molesta por la mañana, Yegor llegó al trabajo con una actitud lista. Después de reflexionar sobre el siguiente paso a seguir, convocó a su equipo en la sala de reuniones y les comunicó, «Compañeros, es probable que estén al tanto de lo ocurrido». Intenté enmendar la situación, sin embargo, las circunstancias se impusieron. «No puedo superar esto, decidí vender mi negocio al ver la insatisfacción de los presentes», continuó el representante. «Espera, déjame terminar. No tienes medios de sustento». «Tienes dos opciones, te pago una indemnización y buscas otro trabajo tranquilamente, o te callas con el dueño y sigues trabajando aquí en estas condiciones. Decide por ti mismo y dime al final del día qué vas a hacer a continuación». «Por ahora, les pido que regresen a sus puestos de trabajo». «Alisa Egor es la única que queda». Él reveló a ella sus planes para el negocio y se ofreció a quedarse en su puesto con un nuevo jefe, ya que es crucial estar presente con esta conciencia. «Me comprendes a la perfección». «Agradezco enormemente tu paciencia y apoyo durante todo este tiempo». «Eres excepcional no solo en el trabajo, sino también como amiga», expresó una compañera abrazándola. A lo largo de muchos años de labor, Egor ha construido una sólida cartera de clientes, lo que facilitó la rápida venta del negocio. Todos los empleados, incluyendo a Lisa, deseaban permanecer en el mismo lugar y así fue. Al separarse de su exitosa vida anterior, Egor se encontraba en la encrucijada de preservar su empleo como condición de la venta. A pesar de tener suficiente dinero proveniente de la transacción, se sentía indeciso sobre cuál sería su próximo paso. En lugar de apresurarse a tomar una decisión, optó por tomarse un respiro y observar a su alrededor. Aunque tenía los medios para disfrutar de lujosos resorts, nunca se tomaba vacaciones. No tenía amigos, ya que nunca había tenido tiempo para cultivar amistades. Tampoco tenía hijos ni pareja, ya que todas esas alegrías habían sido sacrificadas en aras del trabajo. Ahora, sin embargo, todo estaba por cambiar. De forma gratuita, puedes refrescar tu mente imaginando un día junto a la chimenea disfrutando de una copa de tu vino tinto preferido. De repente, a Egor se le ocurrió la idea de visitar a su madre, con la esperanza de que este encuentro le ayude a liberarse de los temores de la niñez que aún no atormentan. Si al final resulta que la vida no es tan aterradora como él pensaba, sentirá como una pesada carga se desvanece de sus hombros. Después de tomarse el tiempo necesario para descubrir y deshacerse de ese peso, decidió que al día siguiente sería el momento perfecto para hacerlo. Tras haber dormido lo suficiente y disfrutado de un tranquilo desayuno, comenzó a empacar algunas cosas en una maleta. Después de saborear un termo de café humeante y preparar unos bocadillos, se acomodó en el asiento del conductor de su vehículo. Al mediodía, abandonó su imponente residencia para emprender un recorrido de casi kilómetros. Optó por no apresurarse, pero algo extraño estaba ocurriendo, impidiéndole avanzar. En cada parada en las gasolineras, se tomaba un momento para disfrutar de un café y observar a su alrededor. Sin embargo, era consciente de que la incertidumbre del futuro pesaba tanto en él como en su madre, generando temor. ¿Acaso lo recibieron nuevamente con insultos y gestos amenazantes? Las noticias sobre UG se difundieron por el pueblo, pero la noche aún no estaba demasiado avanzada en la ciudad. En ese momento, la vida apenas despertaba y la mayoría de las personas ya se preparaban para dormir en sus hogares. En muchas casas, las luces estaban apagadas, aunque en algunas ventanas se veían destellos azules que indicaban que la familia estaba viendo televisión antes de ir a la cama. Mientras conducía por lugares que le resultaban familiares desde su infancia, Yegor disminuyó la velocidad para observar los cambios que habían tenido lugar. Al ver algunas casas, incluso soltó una risa de aprobación. En ese lugar se comercializaba una amplia variedad de productos, desde clavos hasta pan. Donde solía guardarse vodka por su madre, ahora se erguía un amplio edificio de dos plantas con un luminoso rótulo de lesnaya. Podría ser el único sitio habitable en el pueblo donde las luces destellaban con intensidad en los marcos de las ventanas, la gente transitaba de un lado a otro. El hombre pensó en detenerse a comprar algo para la cena, pero luego cambió de parecer, quizás tendría que regresar más tarde, sin saber en qué condición se encontraría. ¿Estará mamá ya en casa? ¿Y si no lo está? ¿Acaso no hay pan siquiera? Acércate a buscar un biberón, sin siquiera reflexionar, su madre no bebe en su presencia. A pesar de que ya no es un joven delgado, puede manejarlo. De repente se preguntó, ¿por qué siente temor de su rodillo de cocina de repente? Después de todo, no es un niño, sino un hombre robusto y atlético. No es sorprendente que visite el gimnasio dos veces por semana. Sí, y también su madre. A pesar de los años que han pasado, no ha experimentado un rejuvenecimiento, y con un estilo de vida tan peculiar como el suyo, era de esperar que su apariencia se hubiera deteriorado con el tiempo. Desde lejos, pudo divisarla y se quedó asombrado, aguardando verla en un estado más lamentable. En el pasado, había zonas con tablas faltantes, pintura desgastada y una puerta torcida que costaba abrir. Sin embargo, de repente, la cerca lucía impecable, con todas las tablas en su sitio, alineadas y brillantes gracias a una capa de pintura fresca. Me acerqué al portón, que era suave al tacto, con bisagras robustas y de calidad, incluso me detuve a contemplarlo. Con determinación, agarré la manija y activé la alarma de mi vehículo, optando por no inquietarme por el portón, sino por llevar el coche al patio. Además, el misterio acechaba en ese lugar, la puerta se abrió sin resistencia. La basura que solía cubrir el patio en su niñez había desaparecido, al mirar hacia la casa anhelaba ver destellos de luz en las ventanas, pero todo estaba sumido en la oscuridad. Incluso la habitación donde antes brillaba un televisor permanecía apagada. Quizás su madre se había bebido el televisor y la falta de pago del depósito había cortado la electricidad. Sin embargo, al observar la casa sombría, notó que la puerta estaba cerrada con una antigua cerradura que ya nadie usaba. Bajo el alero de la llave, en su lugar de siempre, recordó con amargura lo difícil que solía ser abrir esa cerradura. Dado que la llave no respondía en absoluto y la madre de Tim Sigg no era ni astuta ni tonta, nunca consentía a su hijo. Al adentrarse en el pasillo, buscó un interruptor en la pared. Sorprendentemente, una única lámpara sin pantalla iluminaba débilmente el techo. Observó a su alrededor y todo parecía igual que antes, como si el chico de siete años nunca hubiera estado allí. Había una estrecha tabla con varios ganchos en la pared en lugar de una percha, algo similar a un zapatero que su padre había colgado, y encima de él, un rodillo familiar que una vez no le había hecho ningún favor a su madre. Lo recordaba claramente. Salió de la casa que parecía abandonada, impregnada de un suave aroma a polvo, pero no a humo, un olor desconocido en su hogar. Al recordar su entrada a la habitación, notó una única bombilla colgando del techo, algo inusual en su vivienda desprovista de lámparas. Egor se sorprendió por la relativa pulcritud y orden del lugar, donde cada objeto tenía su sitio, pero no se percibía la presencia de vida, ni siquiera un rastro de humedad, ya que la casa carecía de calefacción. En el lugar donde se encontraba, la oscuridad reinaba. El propietario de la casa determinó que la hora ya era tardía. Retrasa la búsqueda de tu madre hasta mañana. Ahora, disfruta de la cena que trajiste contigo y descansa. Es positivo que hayas traído tu computadora portátil, encontrarás algo que hacer antes de ir a dormir. Después de saborear el café caliente y los sándwiches, de repente te sentiste exhausto. Cerraste la puerta con fuerza y te acomodaste en la cama de tus hijos, sorprendido al encontrar ropa de cama limpia en el armario. Durante siglos, tu madre se encargó de lavarla. De repente, te diste cuenta de que tendrías que rehacer todo al día siguiente. Dormiste hasta casi la hora del almuerzo, quizás no sólo el cansancio físico te afectó, sino también el emocional. Las acusaciones sobre los ruidos extraños en la puerta resonaban con fuerza y desagrado, despertándolo de golpe. Al percatarse de que alguien hábilmente intentaba abrir la puerta principal, se apresuró a ponerse los pantalones y se encaminó hacia el pasillo. Al llegar a la puerta, se encontró cara a cara con un desconocido. Tras desbloquear la cerradura, suspiró aliviado al descubrir que se trataba de una voz femenina, aunque demasiado juvenil para ser su madre. Anticipando la entrada del visitante no invitado, la puerta se abrió con un crujido, revelando allegor a una joven delicada. Como setiveces ha ido directamente de U.M. sonó, una lombia tranca dorada de trigo, olos a su inocente se amaba y se espiando por báexo de una jaqueta comprida, U.M. vestido esboacante de popelinas simples que, no en tanto, se armonizaba de forma extraordinaria y completaba a imagen de U.M. con todo de faras. Saudaco es, dice ele, como osbracos na cintura, ja imaginando chamala de alionusca. Ele mala viu. Kem, que me voce, y ele exclamou, asustada, deixando cairas chávese a bolsa no chao, en cuanto ele seguraba su amao por ueme instante, oase afacendo desmayar de tanto medo. Nao ten a medo, sou iu, apesoa que debería temer voce. Vena para mí na casa. De repente, llegaron para descansar por un rato. Posiblemente no haya nada que represente peligro para ella aquí, dijo la niña. ¿Por qué es esto tan inesperado? Inesperadamente, vengo aquí con frecuencia, al menos según los vecinos. A veces hay que limpiar aunque no haya nadie viviendo en la casa. Tú, ella no puede ignorar esto. Eres tú quien de repente comienza a sospechar, ella lo miró fijamente a los ojos. Una vez recuperada la conciencia y con valentía, este vagabundo se apoderará de ese rodillo que yace bajo la percha en un abrir y cerrar de ojos. Aún lamento el choque con ella. Yo, Egor, soy el amo de esta morada. La respuesta fue sencilla, hombre, tú eres Egor. Los desmesurados ojos de la pequeña se agrandaron de manera sorprendente. El joven estuvo a punto de soltar una risa al ver lo extravagante que lucía su inesperado visitante. ¿Es cierto? Al avanzar, ella declaró con seguridad, eres sin duda Egor, pues yo soy suya, sé que él no se comporta así. ¿Y quién eres tú? Por alguna razón, no logro recordarte. ¿Estás seguro de conocerme a la perfección? Es posible que no me reconozcas de cuando salías de la escuela, dijo la niña con una sonrisa, mientras tomaba su bolso y las llaves de mi hogar. A unas cinco casas de distancia, es posible que recuerdes el momento en que Liubov Vasilievna te golpeó fuertemente y tuviste que ser llevado al hospital. Este incidente, con su hombro roto, lo llevó consigo por el resto de sus días. Aparentemente, la niña parecía pequeña en comparación con los adultos en ese entonces. Sin embargo, lo único que se podía recordar de ella eran los enormes lazos azules en la cola del ratón. ¿Qué enormes lazos azules? exclamaste mientras la mirabas a los ojos. A la chica realmente le encantaba llevarlos, algo tan inusual que no sólo sorprendió a quienes ya estaban acostumbrados a ello, sino también al pueblo entero. ¿Resplandores? Casi inquiere a Leonuska Maya, quien simplemente replicó, que es Maya. A él le encantó el nombre, le quedaba perfecto a su nuevo compañero. Vamos a disfrutar de una taza de té, si no, será más tarde en la noche. Todavía no he tomado café. Entonces, ¿por qué estás aquí al final? Es por mamá, ¿verdad? Se dirigieron a la cocina y Egor se puso a buscar una tetera antes de los Juegos de Mayo. No pudo resistirse, abrió el armario, sacó una cacerola, al no encontrar la tetera, calentó un poco de agua en la cocina a gas. Después disfrutaron del té y entablaron una conversación, principalmente la niña hablaba mientras el joven escuchaba con atención, admirando brevemente a su interlocutor, comenzó su madre. Pequeña, ¿cómo describirlo? Egor levantó las cejas. Es una historia extensa. Sí, como si no nos apresuráramos hacia ningún destino en particular. Bueno, te relataré todo desde el inicio. Me resulta más sencillo cuando mis padres jugaban conmigo. En el pasado, éramos una familia común y corriente, bastante dichosa. Contaba con una madre afectuosa y un padre robusto, dotado de una mente aguda. Aunque carecía de dulzura, no dudaba en alzar la voz sin rodeos y algo no transcurría según su voluntad. Sin embargo, su madre sabía cómo calmar sus arrebatos, mientras escuchaba cómo el gato la adoraba. Pero cuando la madre enfermó, la niña reflexionó con tristeza. Siguió adelante, su padre cayó gravemente enfermo y luchaba por encontrar un espacio en los hospitales para mí. Me aferré a ella, dejando atrás todo lo demás, incluso consideré deshacerme de mi amado auto para salvar a mi madre. Me levanté, pero fue en vano, los médicos indicaron que debía haber actuado antes. ¿Cómo habría sido si mi madre no hubiera ocultado su sufrimiento hasta el final, revelando su miedo a preocuparme? La angustia la consumió, y un año después ya no estaba. Cuando era apenas un niño de quinto grado, su ausencia me pesó enormemente. A mi madre le costó conciliar el sueño, ya que solía contarme historias antes de que me durmiera. Al darme cuenta de que sin esos libros no podría conciliar el sueño, me sumergí en un mundo de pesadillas donde la falta de apoyo de mi padre me hacía gritar y llorar. En lugar de buscar consuelo, me refugié en el vodka para ahogar mi tristeza. En un arranque de ira y embriaguez, perdí el control y mi padre, culpándome incluso por la muerte de mi madre, dejó salir todo su resentimiento hacia mí. Aunque no entendía sus palabras, el peso de la culpa se quedó conmigo. En mis momentos de embriaguez, recibía ofensas crueles que penetraban mi ser como afiladas dagas. Trataba de soportar, indagando en las razones detrás de tales palabras, aunque en ocasiones descubría que la amargura me consumía. Ahora, sin embargo, carezco de un ser amado. Aunque experimento dolor y lágrimas en la oscuridad de la noche, no busco consuelo en el alcohol. No me mofó de la única persona que me rodea. En numerosas ocasiones, en esos momentos difíciles, tu recuerdo me sostenía, guiándome hacia la aceptación de lo inevitable. Mi padre, con sus palabras hirientes, se vio desorientado al no regresar esa noche. El árbol, en su estado de embriaguez, puede recordar donde se quedó dormido y mencionar algo sobre su madre y la compra de alimentos. ¿Qué hay de la comida, un refrigerio para acompañar una bebida alcohólica? Me molestó escuchar esto, ya que la tía Liuba no había estado sobria por muchos años. Es sorprendente como una chica tan inteligente pudo recuperarse por completo, poner todo en orden, conseguir un trabajo, y luego recaer en esta adicción debido a la influencia de mi padre. Sucedió que, al unirse en convivencia, todo el dinero que la tía Matriona había logrado sustraer lo trasladaron a la luna, justo en el momento en que me di cuenta de que mi padre había regresado a casa. Él no regresará, ella halló la felicidad sin él, de cierta manera la vida se tornó más sencilla, nadie menosprecia ni ofende a su madre, fue lamentable, pronto regresó a su tristeza, se sumió y descuidó de sí misma. En ocasiones les llevaba algo para comer, afortunadamente ya habíamos abandonado la escuela. Trabajé para ganar algo de dinero, lo suficiente para subsistir, observé las condiciones en las que vivían, intenté limpiar en algunas ocasiones, pero ellos sólo respondían con palabras hirientes, un insulto. Opté por no intervenir, los niños, los adultos saben cómo manejar la situación. Realizaron la acción y luego el padre falleció al final del invierno, ebrio, fue a buscar más licor de luna a Matriona y se extravió, como se cuenta en tres pinos. ¿Qué se puede esperar de un ebrio? Se quedó dormido tras caer en un ventisquero y su cuerpo ya estaba entumecido, descubrieron que de haber sabido lo que ocurriría, lo habrían controlado en ciertos momentos. Sin embargo, sinceramente, no tuve la fuerza para enfrentar nuevamente ese doloroso suceso después de su funeral, me preocupaba más el estado mental de mi madre que mis propias vivencias como huérfana. Sentí que ella no podía más, sufrió un derrame cerebral, como un derrame cerebral, ¿por qué no me lo dijeron? Egor se encontraba inquieto. A pesar de querer participar, nadie tenía conocimiento de tu paradero. ¿Qué te sucedió? En efecto, no mantenía contacto con nadie, ni siquiera con la tía Lena, ¿te acuerdas de nuestra vecina? Sí, recuerdo a la tía Lena. Al parecer, contrajó matrimonio en la ciudad hace unos años y se mudó allí también. Decidió unirse en matrimonio con un docente de la localidad. En primer lugar, su madre estuvo hospitalizada y luego la trasladaron de vuelta a su hogar en ese lugar. No es viable mantener a esos pacientes en ese sitio por un largo periodo. Es probable que deba subsistir en condiciones precarias por el resto de su existencia. No me encuentro en mi mejor momento. El lado izquierdo de mi cuerpo no responde, aunque puedo comunicarme verbalmente. Quizás sería más conveniente si contara con. La dolencia le arrebató la facultad de comunicarse, más no la de desplazarse. La pequeña exhaló con pesar al sentirse demasiado protegida. Vaya, reflexionó Egor, ¿cómo puedo dejarla sin asistencia alguna? Sí, y me embarga la culpa por el cambio que mi padre provocó en su vida. Solía ser tan amable cuando no bebía ni regañaba, ¿verdad? No experimenté ninguna difamación, como puede suponer. Mi madre carece de compañía, por lo que no puedo, expresó Egor con sinceridad, recordando claramente la soledad de su madre. Ella estaba seleccionando términos para referirse a su hijo, ni siquiera mencionando a desconocidos, pero no podía vernos. Por supuesto, porque no, y solo tú lo sabes, empezó a conversar, quizás no te acuerdas. Los especialistas indican que son secuelas de una dolencia. Bueno, es evidente que el paso del tiempo deja huella, me percaté. Bueno, adelante, treinta minutos más tarde ya estaban llegando a la residencia de May. Egor quedó impresionado por la impecable pulcritud del jardín que se extendía delante de la vivienda. La armoniosa organización y el agradable aroma que invadía la habitación le hacían olvidar por completo que compartía su hogar con un paciente postrado en cama. Reflexionó sobre la dedicación y el trabajo que había demandado mantener todo en ese estado. Una niña delicada, apenas la puerta se cerró tras ellos, resonó un grito en la parte trasera de la tienda. ¿Eres tú, el experto panadero donde he estado esperando tanto tiempo? Tengo un hambre voraz, ¿de verdad vas a alimentarme hoy o prefieres que me desvanezca de inanición? Egor se quedó boquiabierto al escuchar a May. Era impensable que ella abandonara a la enferma sin darle de comer. En un susurro, él explicó que May siempre comía de forma rápida y a veces olvidaba si había comido. Cuando intento alimentar a Mar, ella me culpa de privarla de comida. A pesar de mis esfuerzos por llevarle alimento, rechaza comer por temor a ser envenenada. Curiosamente, son los médicos quienes lo intentan primero. Recibí una advertencia sobre esta posibilidad y me aconsejaron vigilar detenidamente no sólo lo que como, sino también las porciones que consumo. Es recomendable tomar notas para evitar equivocaciones. Observo que cuidar a alguien postrado en cama sigue siendo todo un arte. Es cierto, pero ya estoy comprometido, conozco al dedillo todas las tareas que debo realizar. Así que, ¿cuál es tu ocupación? No te preocupes, yo me encargaré de expresar una queja. Para ti soy un extraño total y aún así piensas que puedo plantear otras quejas. ¿Eres un ser celestial o un ángel? Su asombro fue inmenso al quitarse los zapatos y dirigirse a Liubov Basilievna. Exclamó con impaciencia de forma incesante, ¿dónde te escondes para jugar? Escuché que viniste por aquí. No podemos tener intimidad en plena calle, mejor vayamos al granero, sin preocupaciones, gritó, sin recordar en qué lugar se encontraba. Yegor, con pleno conocimiento de la dirección, se encaminó hacia la residencia de su madre. Dar de comer a los invitados. Saludos, madre, expresó el joven al entrar en la habitación. Observó detenidamente a la mujer recostada en la cama y luego echó una rápida ojeada. La habitación, aunque pequeña, emanaba una sensación acogedora y cálida, como si en algún momento hubiera sido el hogar de la propia anfitriona. Las ventanas lucían cortinas con volantes elaborados a mano, detrás de las cuales se asomaban jarrones con flores en el alféizar. Una silla cercana a la cama lucía una colorida alfombra artesanal. Una almohada mullida reposaba en una funda de almohada confeccionada en un estilo patchwork, evidenciando el esmero de la anfitriona por crear un ambiente acogedor en cada rincón de la habitación. Incluso en la cama se encontraba un televisor moderno con su respectivo control remoto. Era la mujer mentirosa quien se encontraba a la derecha, cuidadosamente arreglada y con una blusa de algodón impecable. Llegó, sorprendido al verla también, no habría creído que su madre estaba inmovilizada si no lo hubiera sabido de antemano. Observó detenidamente la habitación, con una mesita de noche al lado de la cama cubierta por una manta ligera, donde reposaban frascos de medicamentos ordenadamente colocados en una caja de cartón. La mujer, con curiosidad en sus ojos entrecerrados, observaba atintamente a los invitados. Llegó, por su parte, contemplaba el rostro de su madre con detenimiento, sumergido en sus pensamientos. En sus años de vodka, ella mostraba un rostro gris y hinchado que la hacía parecer mucho mayor de lo que era. Su boca estrecha, sin labios y torcida como una herradura, junto con sus ojos enojados y penetrantes, la transformaban en una figura irreconocible. Resultaba desconcertante ver a esta mujer, antes inteligente y fuerte, convertida de repente en un ser pasivo, permitiendo que se hiciera con ella lo que se quisiera. La visión de la mujer en ese estado era inusual, pero de repente, con voz enfermiza, pronunció palabras que destellaron con una luz demoníaca en sus ojos. «¿Qué tipo de madre soy para ti? ¿Acaso me desechas?» La habitación del pícaro aún no era lo suficientemente amplia para albergar a todos los necios maiquín y que me llamaran madre. Entra en su habitación, madre, interrumpió finalmente, su agradable voz distorsionada. Diego permaneció en silencio ante el reproche, dándose cuenta de que ella ya no ejercía ninguna influencia sobre él. Sus palabras no lo ofendieron en lo más mínimo, no le importaba lo que saliera de la boca de esa mujer. «Soy yo, Egor», repitió. «Egor, ¿cuál Egor?», preguntó ella confundida, y de repente las lágrimas surcaron sus arrugadas mejillas. «Mamá, ¿por qué eres así? ¿Acaso no recuerdas a tu hijo y Egor?» Tras reflexionar brevemente, expresó con solemnidad, «has experimentado una gran transformación a lo largo de los años». Su tono, inicialmente cálido y fatigado, se tornó repentino y sereno. «Por supuesto, han pasado casi una década», añadió la mujer, mientras sus ojos, antes colmados de ira, volvían a brillar con intensidad al mirar al joven. «Una vez más, tus ojos se posaron en mí mientras se hacía, observa cómo mi voz se ha transformado en un grito, aquí estoy, tendido. Anhelo tantas cosas, me siento desprotegido, ¿acaso piensas que no entiendo por qué viniste a atacarme? ¿Buscas dejarme sin defensa?» La madre respondió con calma, como si fuera algo cotidiano, mientras Egor hablaba sin miedo, sin reaccionar ante los abusos, insultos o acusaciones. Salca, al comprender que la acusación era un intento de dañarlo, le dio otra ventaja. «Sé por qué has vuelto, te han expulsado de todas partes, regresaste porque eres un perdedor, no escuchas a nadie, no puedes controlarte en ningún lugar de este mundo. Por ser una babosada, una tontería y nada más». El individuo Egor se percató de que si lo hubieran insultado durante cien años más, se sentiría profundamente herido y molesto, ya que todo niño anhela que sus padres confíen en él y lo consideren el más astuto y brillante, aunque él no lo sea. Con una sonrisa, respondió a su madre que tenía razón, como siempre, admitiendo ser un completo fracasado que fue expulsado del pueblo, pero ahora estaba decidido a vivir allí, en su hogar junto a ella. A través de las palabras de su madre, Egor comprendió que había traído algo especial a su amada, a pesar de la mente enferma de Liubka. Ella, molesta por la sorpresa, le expresó que no necesitaba su cercanía, cuestionando qué más había ideado. Afirmó que no estaría sola a su lado, ya que el tiempo era impredecible. Mencionó la ribera del río nocturno en busca de la herencia. Rechazó la idea de heredar algo de su madre, sugiriendo que quizás le correspondería la vieja cabaña o incluso un tesoro escondido. Ironizó sobre la posibilidad de un tesoro, insinuando que su madre ya se lo habría gastado. En ese instante, Maya ingresó a la habitación con una bandeja, que contenía un plato de sopa cuyo aroma provocó un revuelo en el estómago de Egor, recordándole que aún no había comido. En el día de hoy, la niña, al dejar la bandeja en la mesilla de noche, expresó, aquí tienes tu sopa, si no te gusta con nuestro simple manjar del pueblo, entonces ve a la cocina, lo prepararé. Alimenta a la tía Liuba y luego únete a nosotros en la cocina. No sólo había sopa esperándola, sino también panecillos caseros en un frasco y una variedad de pasteles de repollo. Sentada a la mesa, empezó a saborear la comida, deleitándose con cada bocado. Cuando Maya regresó de habitación, probó una compota de ague enferma con un panecillo. La niña, con una sonrisa en el rostro, preguntó cómo había sido el almuerzo, sin darse cuenta de que los platos ya estaban limpios. De tamaño gigantesco. Expresó que ansiaba vivir esas vivencias y se le escapó de la mente, mencionó, recogiendo los platos sin comida de la mesa y colocándolos en el fregadero, ¿cuál será tu próximo paso? Deseo permanecer aquí, velaré por mi madre, sin importar las circunstancias, aún no era una desconocida para mí, permitirle vivir junto a su hijo. Espera, ¿cuál será tu reacción? Apenas se distanció de mí después de que la trasladé desde el hospital, continuaba gritando y llorando que deseaba regresar a casa, que la tenía prisionera y que estaba muriendo de hambre el mar. ¿Y ahora? ¿No crees que sería arriesgado para su bienestar si tu propio hijo se encargara de llevarla a casa de nuevo? Ella requiere cuidados especiales y tú sabes a lo que me refiero. No podrás encargarte de bañarla o cambiarle la ropa. Una mujer que necesite protección, no un hombre, y sobre todo su propio hijo. Me opongo a esta idea. Si piensas que ella se siente mejor al verte, te ruego que te quedes. Hay espacio para todos aquí, Maya. No logró comprender tu postura. Escuchó sus palabras con sorpresa, sin interrumpir algo que cualquiera haría. Saltar. La felicidad de ser liberada de esa opresión, y de intentar alejar a esta perjudicial tía, se reflejaba en su rostro mientras su armadura se desvanecía y los detractores respondían con familiaridad, no, no soy masoquista, simplemente siento lástima por ella y por mí. Creo que mi padre la llevó a este punto, incluso si él no lo quisiera. Pero eso no cambia nada. Cuidarla no supone ningún desafío para mí, ya que tengo la costumbre de estructurar mi vida de manera que pueda ocuparme de ella en todos los aspectos. Además, encuentro más entretenido no estar sola en casa. Si optas por quedarte cerca, házmelo saber y te mostraré la habitación que será tu hogar temporal. A causa de su madre, a pesar de sus esfuerzos por convencerse a sí mismo. Esta Maya poseía unos ojos azules que causaban dolor, por lo que no pudo resistirse a ignorarlos cuando vio a Basila amándolos, a pesar de que su hijo no la llevaría a casa, pero él sí. Decidí quedarme en la casa de Maya y estar a su lado constantemente. A la mujer no le agradaba en absoluto, cada día se volvía más agresiva y exigente, creando escenas de celos hacia una chica que estaba perdiendo el tiempo con quien sabe quién en lugar de atender a su paciente. A menudo era tan olvidadiza que no reconocía ni a su hijo ni a Maya, lo que la enfurecía. Enfrentó una batalla con su salud al ser movida o volteada para cambiar las sábanas, lo que la llevó a gritar en busca de ayuda por todo el pueblo. Deseaba denunciar al mundo entero que intentaban acabar con ella, privándola de alimento, pero el mundo parecía indiferente a su sufrimiento. A pesar de conocer la gravedad de la enfermedad de Liu Ka, los vecinos no respondieron a sus lamentos, lamentando la suerte de los jóvenes encargados de cuidar a un paciente tan ingrato. Mientras el tiempo pasaba, Yegor decidió no regresar a la ciudad. Incapaz de soportar un día más sin May, finalmente se armó de valor para confesarle su amor. Me quedé atónito al ver cómo la niña se echó a llorar sin articular palabra, incapaz de emitir sonido alguno. Con las lágrimas fluyendo, se sintió desorientado, con las manos caídas a los costados, aguardando a que ella se tranquilizara. —¿Qué estás tramando? —inquirió, mientras May, entre sollozos, lo observaba, te adorné con algo. —No, al contrario, no esperaba tu cariño. ¿Por qué surgió de repente? —¿Eres una chica muy hermosa? —Me sorprende que nadie te haya apartado de mí aún. Entre lágrimas, Maya esbozó una sonrisa, cuestionándose quién realmente la necesitaba en ese momento, teniendo un padre como él, quien se posicionaba como el favorito entre todos sus pretendientes. Por fortuna, no pude acercarme a la casa cuando resonó el estruendo del cañón. La situación con uno de los chicos saludando fue desafortunada, tanto él como yo lo percibimos claramente. Después, cuando alguien se hizo cargo de mi tía, el tiempo se volvió escaso. Estaba ansioso por completar todas mis tareas a tiempo y descansar temprano, mi agotamiento es tal que anhelo tu presencia. Llevo tanto tiempo soñando contigo. Mis pensamientos vuelan hacia ti en mis sueños. —Sólo tienes que encontrarme. De repente, la pequeña Maya esbozó una sonrisa y propuso, unámonos en matrimonio. La forma de proponer matrimonio le resultaba un enigma. Las ideas que había visto en la televisión o leído en algún lugar no reflejaban la seriedad del momento. Todas esas opciones le parecían demasiado comunes o sentimentales, carentes de originalidad. En cuestiones de este tipo, él prefería seguir su instinto y confiar en su intuición. Aunque no era precisamente un santo en sus relaciones amorosas, siempre coqueteaba con el peligro. Había tenido varias aventuras y, en una ocasión, estuvo a punto de casarse después de convivir con una chica durante casi un año, pero las cosas no salieron como esperaba. Y aquella joven se reveló como una comerciante peculiar que Patkowski había cruzado en su camino. Ella poseía un aura sobrenatural que lo atraía con una fuerza descomunal. Tal vez eso era lo que la gente llama amor. Decidieron alegrar a Liubov Basilievna con buenas noticias, pero la mujer los recibió con una serie de improperios. Quizás ya no comprendía lo que ocurría a su alrededor, no por una enfermedad ligada al paso de los años, sino por la aceleración del tiempo. Los jóvenes representaron una boda. ¿Por qué necesitaban celebrar si para ellos lo más importante era estar juntos? La joven pareja decidió no irse de luna de miel, sino renovar su hogar donde construirían su felicidad. Yegor vendió su mansión a una inmobiliaria y entregó las llaves sin mirar atrás. Ahora, con una vida distinta, se pregunta si la casa podrá perdonarlo, aunque al fin y al cabo, es sólo una casa. En ese pequeño pueblo, descubrió un amor verdadero y la joven se sentía radiante junto a su antigua asistente Alisa. Recordaba con alegría como solían ser las cosas en su anterior empresa. El nuevo propietario logró lo que Egor no pudo y ahora su compañía está generando grandes beneficios en seguridad, aunque requirió una inversión considerable que la anterior dueña no estaba dispuesta a hacer. Presumía de lucir un anillo en su fino dedo y afirmaba haber encontrado a la única persona capaz de llevárselo lejos. Pronto se avecina una boda. Recibió una reprimenda, pero se disculpó de inmediato. Aclaró que la boda no estaba en marcha y que ella y su prometido estaban dispuestos a recibirla en su hogar una vez que estuviera listo tras las renovaciones. Corrió de vuelta a casa con la sensación de volar, añorando en silencio a su amada. En el patio trasero, se acercó a la ventana de la cocina iluminada, apoyando su frente caliente en el vidrio empañado. Se quedó inmóvil, observando como un auténtico insensato a la asombrosa mujer que sacaba un plato del horno, preparándose para reunirse con su esposo. Permanecería en esa posición hasta la mañana y quizás más tiempo. Si de repente un abrazo la envolviera con fuerza, eso no la habría motivado a entrar más a prisa en la casa. Esa noche, May logró sacar el rosbif del horno y colocarlo en la mesa, mientras su marido irrumpió en la cocina sin quitarse la chaqueta, abrazándola y besándola con efusión. Le confesó lo mucho que la había extrañado y su anhelo por regresar pronto a casa. Espera, espera, ¿por qué te alejas? ¿Por qué eres tan terca? le dijo May, fingiendo estar ofendida. Al menos quítate el abrigo, no finjas que no me extrañaste. Pequeñas criaturas traviesas se deslizaron en sus ojos. Tras haber picado a la niña, ella se encontraba distraída y no anticipaba una broma. Giró de repente, la alzó en sus brazos y danzó por la cocina, todo el día anhelando la capacidad de actuar con mayor rapidez y reunirse con ella, para poder abrazarla con intensidad, con fuerza. A duras penas logró liberarse de su abrazo y advirtió que si no se sentaba a la mesa de inmediato, seguiría sintiendo hambre. En general, esperaba que él escuchara la narración de cómo era ella y los asuntos que manejaba. Sin embargo, terminó mostrando una actitud superficial durante la cena. Asomada, le informó sobre su paradero y actividades, le envió saludos de su antigua asistente Alice y mencionó que después de la renovación los invitaría a ella y a su prometido a visitarlos. Expresó su deseo de mantener la amistad con sus familias, ya que él y Alice habían pasado por muchas cosas juntos. También mencionó que había puesto en venta su mansión en la ciudad y que no se arrepentía de ello. Maya escuchaba atintamente, con la cabeza apoyada en la mano y mirándolo con ojos llenos de amor. Yegor preguntó por su madre, quien había terminado su historia, y expresó su preocupación por su estado de salud, preguntando si había atención médica disponible en ese lugar. Requiero la asistencia de un experto para saber cómo tranquilizarla en momentos de exaltación, cuando comienza a elevar la voz y a manifestar su malestar de forma intensa. Siempre que ella se va de casa, todo se complica. No puedo alimentar a las gallinas en paz, ya que ella lo impide. Además, es imposible darle medicamentos, ya que se los quita de las manos. Es un niño encantador, pero algo caprichoso. Después de las vacaciones, May me pidió que volviera al trabajo. Acepté sin dudarlo. Me resulta difícil concebir cómo vas a enfrentarte a esa situación. Desde luego, no estaré encima de ti eternamente esperando a que se acabe el dinero. Algo tendrá que ocurrir. En mi labor, reflexiono como mencionas. Quizás puedas orientarme acerca de cómo aprovechar mi mente en este lugar rural, aunque advierto que soy sólo una jovencita y no comprendo del todo. Los lugareños están poniendo en venta la propiedad, si te interesa, es una especie de tributo y una hacienda equina. Esto va dirigido a ti, no cerdos con vacas, ya que en nuestra localidad crían caballos. ¿Qué opinas de esta oportunidad de negocio? No me opondría a cerrar un trato favorable, pero ¿cuál es la razón de la venta? ¿Por casualidad no sabes si a la niña le gustaba debatir sobre temas tan trascendentales cuando fuera mayor? Es importante ser precavido con tu esposo y estar atento a las acciones de un joven en el extranjero que se siente incómodo al hacer algo así, ya que no tiene interés en los caballos. Por lo tanto, decide venderlos como herencia a un precio muy bajo, viendo que la transacción va por buen camino. Los caballos que han sido promocionados y criados sólo se encuentran allí, donde la gente nunca antes había tenido tanto dinero, a pesar de haber recolectado en cada pueblo. Te aventuras y el emprendimiento llegará a su fin, de donde surgieron estas inesperadas palabras. Observando a su esposa, quien hablaba con gran seriedad y sin esperar realmente la serie de televisión, ya había visto suficiente y le saludó con la mano. Bueno, ahora ella es para él, al fin y al cabo. Puede que parezca sólo una conserje en los talleres, pero eso no significa que no tenga potencial para convertirse en directora. Con su inteligencia y habilidades, seguramente traerá más orden que el actual. Además, él y su esposa deben entender que este individuo es un misterio, como lo fue su ex asistente Alice, quien, con astucia, logró redactar todos los documentos de propiedad en una semana al reunirse con su representante en el país. Aunque el negocio ya no tiene la misma fuerza, no ha desaparecido por completo, sólo que ahora no cuenta con los mismos recursos. La situación más difícil es no poder enfrentar directamente la realidad. Comenzó a ausentarse por largos periodos en la granja, ajustando sus pasos, dividido entre sus responsabilidades laborales y el cuidado de su suegra enferma. Hubiera sido más sencillo si la mujer hubiese padecido demencia, como el médico diagnosticaba, pero no fue así. Una noche, la enfermedad destruyó por completo la mente de Liubov Vasilievna, dejando a Maya sin poder soportarlo. Durante la cena, cuando su esposo le preguntó sobre el estado de su madre ese día, ella mencionó que no le importaba renunciar a su trabajo para cuidarla. Carezco de conocimientos en el cuidado de este tipo de pacientes, lamento profundamente la situación, pero me encuentro limitado en cuanto a brindarle ayuda. Durante todo el día, no ha ingerido alimentos debido a que rechaza la comida, rechaza la cuchara y escupe todo lo que se le ofrece en la boca. Además, ayer expresó con desesperación que intentamos envenenarla y se niega a comer de mis manos. ¿Qué curso de acción debo seguir en esta situación? Quizás sería conveniente solicitar la asistencia de una enfermera con experiencia. Al observar el cansancio reflejado en los ojos de su esposa, Yegor comprendió que su amada se encontraba sumergida en su labor de manera profunda. Con ojeras marcadas y un andar altivo, él se lamentaba del valor del mundo mientras le pedía perdón a Maya por haberla olvidado. Reconoció que necesitaba ayuda para cuidar a su madre enferma y decidió encontrar una residencia especializada para ella. Aunque le costaba aceptarlo, sabía que era lo mejor para su madre, a pesar de no querer separarse de ella. Al dejarla en casa, no sólo se están condenando a sí mismos, sino también a una existencia llena de terrores nocturnos. Como mencionaste, podrían pasar días sin comer porque no tienen los medios para alimentarla, y ellos poseen el conocimiento necesario para cuidar a estos pacientes, se les suministra alimento por vía intravenosa en repetidas ocasiones, su esposo la persuadió de esta opción en lugar de intentar algo diferente. Para demostrar a sí mismo, y no a ella, que no hay otra alternativa, ¿verdad, Maya? ¿Verdad, querida? Comprende, ya has hecho mucho por ella. Nosotros no. Cuando demostró comprensión y se comportó de manera bastante convencional, decidimos trasladarla a una residencia, evitando así ser objeto de su maltrato, y la atendimos con todo nuestro esmero. En la actualidad, ella se encuentra en una situación delicada debido a su enfermedad. No deseas que fallezca prematuramente por falta de alimentación o por sufrir alguna lesión. Estará mucho más cómoda y cuidada allí. Los fines de semana iremos a visitarla para comprobar cómo la están tratando. Finalmente, Maya aceptó los argumentos de su esposo, no sólo porque no podía ocuparse de su suegra, sino también porque pronto no podrá brindarle la misma atención, ya que será necesaria para otra persona vulnerable que llegará. En esa noche, comunicó a su familia la noticia de su embarazo, lo cual cambió por completo su postura con respecto a su madre enferma. Pocos días después, un vehículo con matrícula de ambulancia se detuvo frente a su hogar, listo para llevar a su madre en calidad de paciente. Cuando la mujer vio a hombres vestidos con batas blancas llevando una camilla a su habitación, de repente la confusión en su mente desapareció y gritó con angustia, Egorka, hijo, no me abandones con ellos. Un sentimiento cálido y tembloroso se apoderó del hombre en ese momento. Con ternura, el individuo agarró la mano de su progenitora y empezó a convencerla con palabras persuasivas. Le aseguró que en el hospital recibiría una atención superior a la que ellos podían brindarle, ya que allí había expertos en la materia. A pesar de prometer visitarla con delicias cada fin de semana, la mujer no prestaba atención. Sumida en su habitual estado de desánimo, maldijo en silencio mientras la trasladaban en camilla. Al escuchar las groserías que Yegor pronunció y que lo llevaron a disculparse, May se estremeció y desvió la mirada para escapar de la vigilancia de los guardias. Mientras observaba con atención, Yegor reflexionó sobre no querer seguir el mismo camino que su madre, quien vivió en esa condición. Quizás en este mundo, la vejez simplemente implica corregir errores. Los jóvenes cumplían su promesa y visitaban regularmente a Lofvasilievne en la pensión, ubicada a dos horas de su pueblo. En esta ocasión, la estancia fue breve pero agradable, y la esposa de Yegor notó de inmediato que se sentía rejuvenecida y revitalizada en ese lugar. La llevaban con frecuencia a la calle donde no había estado desde que se enfermó tras un derrame cerebral. La comida allí era más adecuada para pacientes como ella, con una variedad de frutas, verduras y cereales. Egor y May no tenían nada de que arrepentirse, se esforzaron al máximo por cuidar de esta mujer, incluso más de lo que ella intentó perjudicar sus vidas y la de su único hijo. Sin embargo, no logró su cometido, ya que ellos estaban felices, unidos y esperando la llegada de su primer hijo. En la granja de caballos les iba de maravilla, y llegó y insistió en que Maya se relajara más adelante. Tras dar la bienvenida a su primogénito, se hizo cargo al instante de su segunda bendición, la niña. Se comprometió a reflexionar sobre este asunto, pues no disfrutaba del embarazo, la toxicosis, los antojos extraños, la hinchazón y la incapacidad de dormir en su postura preferida boca abajo. Todo esto la entristeció profundamente, pero todo se desvaneció de inmediato en cuanto sostuvo al pequeño cálido en sus brazos como premio por su larga espera y cariño.